Música Muy buenas tardes mis amigos Aquí saludando a nuestro amigo Saúl Galván Hoy te quiero aventar una pequeña reflexión Que habla de la perfección Una vez a Bob Marley le preguntaron si existía la persona perfecta Y él contestó ¿A quién le interesa la perfección? Ni siquiera la luna es perfecta Está llena de cráteres Y el mar Menos porque es demasiado salado y oscuro en las profundidades El cielo siempre tan infinito Es decir Las cosas más bellas no son perfectas Son especiales Y cada mujer como cada hombre lo son Y cada persona elige quién es especial en su vida Deja de querer ser perfecta Mejor intenta ser libre y vivir Haciendo lo que te gusta Sin querer agradar a los demás Ánimo amigos Y que sigan pasando una bonita tarde ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!